¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el futuro Gran Premio Miami porque el Gran Premio Miami ya perfila sus últimos flecos para estar en la Fórmula 1 y bueno, Chase Carey asegura que el proyecto está en sus últimas fases y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, no hay ningún secreto que la gran ambición de Liberty Media y también de su líder Chase Carey es la de aumentar la presencia de la Fórmula 1 en los Estados Unidos por ello han surgido proyectos como el frustrado en Nueva Jersey pero también el del Gran Premio Miami que no va a sustituir la carrera de Austin sino que dejaría un calendario con dos carreras en el país estadounidense no sería la primera vez que un mismo país albergue dos carreras del Mundial en la Fórmula 1 ya pasó con España cuando el circuito de Cataluña o circuito Barcelona y el circuito urbano de Valencia que ahora ya no está compaginaban el Gran Premio España y también el de Europa respectivamente de este mismo modo sucedía años atrás con Hockenheim y Nürburgrin en Alemania el propio Chase Carey ha querido explicar que el proyecto de Miami se encuentra cerca de cerrar sus últimos flecos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao